Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarte a esta hora, a toda toda la información del maravilloso mundo del fútbol el mejor espectáculo del mundo, aquí estamos con las noticias a los hinchas del junior, atención porque hay buenas noticias para el cuadro tiburón, por fin, señoras y señores, oiga habían sido malas noticias, lesiones, oiga, por fin la cosa se está componiendo, ojalá estas noticias buenas, positivas se reflejen con un buen resultado este domingo frente al Deportivo Pereira, porque de verdad que bastante que lo necesita el junior, les vamos a contar para el técnico César Farías cuáles han sido las tres buenas noticias que se han generado en este día, viernes, en la previa al juego de este domingo frente al cuadro Mate Callas, que ya ha dicho Luis Fernando Suárez se viene con todo, Suárez es un técnico mundialista experimentado que sabe cómo es la película, cómo le entra el agua al coco y aquí lo vamos a enfrentar y bien mis amigos de Costa Deportes, tu canal, muy amables a todos por su sintonía muchas gracias, recuerda dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscríbete ya a Costa Deportes, tu canal queremos llegar a 200 o a 178 mil seguidores dentro de poco estaremos llegando a 200, pero primero 178 esa es la meta para arribar en esta tercera semana del mes de octubre ¿qué tiene usted que hacer para que nos colabore? hombre, dele clic al botón de suscribirte y listo, de una te conectas con nosotros también, si quieres, si lo puedes hacer, no es obligación puedes donar en tu moneda local, puedes entregar tu aporte dando clic en el símbolo peso que está allí debajo del chat donde usted escribe el comentario bueno, ahí está el símbolo peso señoras y señores César Farías hoy entregó una conferencia de prensa ya todos sabemos lo que dijo Farías las cosas que expresó como se dicen por ahí en el tema de redes sociales la conferencia de prensa de Farías ya es noticia vieja de pronto ya para un medio escrito para mañana bueno, salen, pero ya en este tema de redes donde las noticias son para allá es tema viejo pero, si podemos decirle y con base a esa conferencia de prensa y también a otras noticias que se han generado hoy podemos decirle que hay tres noticias positivas para el cuadro tiburón en la presente o en la presente jornada muchos dirán bueno, se le dieron los tres puntos al junior por fin el Adi Mayor le entregó los tres puntos al cuadro tiburón no, esa noticia todavía no se ha dado todavía no se ha dado estamos a la espera de esa situación posiblemente ya que pasó este viernes posiblemente se dé la otra semana ya es verdad porque ese es un recurso de apelación que interpuso el cuadro atlético nacional y eso tiene sus días y esa no es la buena noticia ese es un tema y yo se los digo con toda la objetividad del caso es un tema el cual finalmente se le van a dar los tres puntos al junior así como también le van a negar el recurso del cuadro tiburón que pueda utilizar las tribunas la tribuna de Occidental y la otra tribuna que está suspendida entonces es cuestión de tiempo señores y señores la buena noticia tiene que ver con dos noticias del junior hoy una que fue alarmante esta mañana pero que después ya se suavizó y otra que viene del Deportivo Pereira que también preocupó un poco a los hinchas también encendió las alarmas del cuerpo técnico porque estamos hablando de un jugador que desequilibra y un jugador que aquí demostró ya que puede ser importante en su equipo y puede ser dañino para el junior ¿por dónde vamos a empezar? vamos a empezar por las dos noticias que origina el junior directamente la primera buena noticia hoy se ha confirmado Edwin Herrera podría estar el próximo compromiso del cuadro tiburón por la liga colombiana podría estar después del partido con Pereira junior estará jugando nuevamente por la liga colombiana hay que esperar que la división mayor del fútbol colombiano programe los partidos correspondientes para saber fecha y hora y allí va a poder utilizar a Edwin Herrera hoy el técnico Farías lo dijo Edwin Herrera se le hizo una prueba y salió positiva es decir ¿qué quiere decir eso? que ya la parte médica le va a dar alta competitiva para que el jugador pueda entrenar normalmente con el junior y el técnico si está a su bien saber y entender lo puede utilizar en un partido de fútbol esa es una buena noticia sobre todo comenzando terminando semana y comenzando otra de trabajo porque recuerden ustedes que el junior trabajó toda esta semana callado allí digamos tranquilo en su sede deportiva mientras la gente la fiesta de Colombia y demás junior trabajaba tranquilo sin problema esa es una buena noticia esa es la primera la segunda finalmente lo de Jefferson Moreno parece ser no es tan grave no es tan grave como se tenía o como se temía luego de que el lateral derecho del cuadro tiburón abandonase el entrenamiento intempestivamente producto de un pinchazo en una de sus piernas una una molestia muscular para que me entienda hoy Farías también aclaró que aparentemente lo de Moreno no es grave no es grave y que él aparentemente podría llegar o podría contar con él para el partido ante el deportivo Pereira sin embargo esa es la noticia la delante del cuerpo Farías sin embargo pues uno tiene los temores y también de tanto pues informar de lesiones y demás uno entiende que el tema muscular es algo delicado y que depende también un poco de la recuperación del muchacho no se le rompió nada simplemente fue una inflamación de algo entonces ahí está en ese tema ojalá ojalá pues no sea mayor cosa como dijo Farías y el jugador pueda estar como titular en el partido ante Pereira porque si está bien va a ser titular de lo contrario estaría estaría John Lerma verdad la maravilla la joya John Lerma estaría por el costado derecho esa noticia pues es muy buena para el equipo porque bueno esta mañana hacíamos precisamente el informe en relación a ese tema y comentamos sobre el caso de Moreno que había salido lastimado y que era un tema preocupante y la tercera noticia tiene que ver también con otra información que aquí entregamos en su momento porque ya el jugador Carlos Darwin Quintero que criticó ese escurridizo jugador importante veterano durante mucho tiempo en México o en la América de Cali también ahora en el Pereira aquí hizo mucho daño en el último juego que el Pereira le ganó al Junior 3x2 mucho daño ese muchacho bueno ni está muchacho ya el hombre está veterano pero hoy lamentablemente Quintero no no le fue bien a Carlos Darwin y no es que nos estemos alegrando del mal ajeno ni más faltaba pero hoy a Carlos Darwin Quintero le diagnosticaron una fatiga muscular crónica ese reporte médico del Pereira que estoy mirando acá y se lo estoy tratando a ustedes de manera verbal y tiene una recuperación de una semana una semana incluso el técnico Luis Fernando Suárez le preguntaron sobre este tema y dijo bueno que se le puede hacer no hay un hombre que reemplace a Quintero en el Pereira la condición de Quintero es inigualable es un tipo que no se puede reemplazar pero va a tratar dijo Suárez de acomodar al equipo a la circunstancia y tratar de que ese muchacho no haga falta es una gran noticia para el equipo Tiburón porque es un jugador de categoría hombre hagamos un parangón es como si el Junior por ejemplo faltara un jugador importante y no pudiera actuar por ejemplo un jugador clave en el Junior Didier Moreno que ha sido clave en los últimos partidos del cuadro Tiburón el eje de la zona media que falte Didier Moreno se nota enseguida se nota enseguida por ejemplo que falte Santiago Mele aunque tenemos a Jefferson Martínez que respondió muy bien en Bogotá pero cuando usted le dicen hace falta Mele uno dice uy la defensa tiene que apretar porque ya no está el hombre que saca los balones es decir hay una confianza por ese jugador importante la afición lo siente así y cuando se ausenta hombre la gente tiene como cierto temor de que las cosas no funcionen ese tipo de ideas seguramente están rondando en la cabeza de Suárez y del Deportivo Pereira que está peleando mano a mano con el equipo Junior con el Tiburón en su lucha por meterse en el club de los cuadrangulares un partido sin lugar a dudas que será muy exigente para el técnico César Farías eso sí está bien claro el Junior tiene que ganar aquí no vale el empate es decir el empate te va a permitir sumar un punto pero como están las cosas en este momento tan apretada y con tantos equipos hay como alrededor de 8 equipos peleando 4 casillas 8 o 9 equipos como están las cosas es mejor sumar de 3 y esperar los puntos con Nacional para que poco a poco el equipo vaya escalando en esa tabla porque recuerden señores señoras jóvenes y jovencitas viene América viene millonarios dos rivales duros aunque sea en calidad de local el Junior tendrá que jugar muy bien para poder superarlos entonces no será fácil por eso este partido que es de carácter aplazado es necesario y es urgente que se gane 1 a 0 medio a 0 pero que se gane bueno muy bien mis amigos de Costa Deporte gracias a todos por su sintonía recuerda dejar tu like activa la campanita y nos vemos muy pronto con otro video chau chau